Bueno, pues nada, buenos días a todos. Mi nombre es Iván y vamos a ver hoy el webinar del RLS 2020 de Optex. Vale, pues nada, el RLS 2020 de Optex es un detector que nos cubre aproximadamente unos 20 metros por 20 metros, ¿vale? Que detecta en forma, vamos, en un, así hace forma de perímetro de 20 metros, bueno, sí, de 20 metros por 20 metros y se puede modificar también, ¿vale? Tiene un modo avanzado que ahora os iré poniendo en un PDF que tenemos una ganancia de ciertos metros hasta 30 por 30, ¿vale? Lo que pasa es que, por ejemplo, si queremos hacer esta ampliación y detectar algunos metros más, en vez de hacerlo, la detección en forma de cuadrado, como veremos ahora, perdemos cierto, bueno, sí, a lo mejor no llega a metros, pero bueno, unos cuantos centímetros porque la detección la hace ya en forma de curva en vez de ser cuadrada. Vale, voy a ir mostrándoos también una imagen, vale más que mil palabras. Voy a compartiros mi pantalla. Vale, ahora tendréis que estar viendo lo que veo yo. Con las prisas se me ha olvidado meter también un par de imágenes para los que no estéis familiarizados con el detector, ¿vale? Estamos hablando de este detector que os estoy mostrando ahora en pantalla. Este es el 2020 de Optex. También lo primero que vamos a hacer es explicar un poco las diferentes formas de detección que tiene, ¿vale? Porque según en qué posición lo tengamos y la detección que elijamos, pues nos puede hacer diferentes detecciones, como podemos ver aquí en las imágenes, ya sea en vertical u horizontal, tiene hasta cuatro posiciones diferentes que podemos apreciar aquí, ¿vale? En esta imagen que os muestro. Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo modificar esas posiciones. Vale, os lo voy a mostrar aquí en el PDF porque como la cámara está un poquito alta, he visto que para que lo viéseis bien era difícil. Pues bueno, aquí en la posición del PDF se ve bastante bien y yo os lo voy explicando porque tampoco tiene mucha complicación ya que está bien señalizado en el PDF, perdón, en el detector. Vale, pues nada, lo primero es ver en qué posición lo queremos poner, ¿vale? Tenemos la posición A, B, C y D, ¿vale? Que ahora veremos para qué sirve cada una de ellas. Al principio sí que, bueno, sí que puede llevar un poco a confusión, pero en cuanto probáis a ponerlo un par de veces, enseguida es bastante lógico, vamos. Vale. Lo primero, vale, a la hora de desmontarlo, como podéis ver aquí en las imágenes, tiene tres tornillitos que son de Allen, ¿vale? Simplemente tenemos que quitar esos tornillos y, espera, a ver si, claro, con las prisas se me han olvidado las imágenes. A ver si encuentro una del interior. Para ver el conexionado. Nada, ahora justamente no encuentro ninguna, pero bueno, lo explico yo. Vale, pues nada, lo que os comentaba. Lo primero que tenemos que hacer es, nada, simplemente quitamos los tres tornillitos Allen, ¿vale? Quitamos la base de lo que es el propio detector, que es lo hemisférico. Y tendremos la regleta donde tenemos un conector de red, ¿vale? Porque el detector es POE, lo podemos alimentar por POE o alimentado aparte. Y el detector, lo que es el conexionado, es bastante sencillo. Tenemos el conector POE que acabo de decir, alimentación aparte, por si no lo podemos alimentar por POE, y cuatro salidas de relé, ¿vale? Donde está, vamos. Como tampoco tiene muchas más conexiones, está bastante detallado. Están diferenciadas las cuatro salidas, que son las que luego podemos diferenciar y hacer diferentes áreas dentro del campo de visión del detector. Y podemos, cada una puede actuar de forma independiente, lógicamente. Vale, entonces, cuando ya hemos quitado la base, debajo de lo que es el detector hemisférico, tenemos un tornillito normal de estrella, que es el que tenemos que quitar para poder modificar la posición del detector con la base. Vale, y nos aparecería algo similar a lo que os estoy mostrando aquí en pantalla. Vale, esto es el detector como tal. Debajo tenemos el enganche y la parte inferior, ¿vale? Es lo que se sujeta a la base, que es donde pone gancho. Y este gancho es el que tenemos que introducir en una u otra parte del detector para cambiarle la posición. Si lo vamos a tener de forma horizontal, de forma vertical, ¿vale? Y el procedimiento es muy sencillo. Si, como he dicho, tenemos tipo A, B, C y D y vienen los cuatro marcados. ¿Vale? El A y el B, que son los, creo que se ve bastante bien, voy a hacer un poco más. El A y el B, que son estos que os estoy indicando aquí con el cursor. Vale, esto lo único que hace es rotarlo entre la posición vertical y horizontal, ¿vale? Porque gira lo que es el propio detector sobre sí mismo. Vale, entonces el gancho siempre tiene que cuadrar con la posición que le vayamos a poner. ¿Vale? Y también tenemos que tener en cuenta, aunque si el gancho está bien puesto no tenemos por qué habernos equivocado, que la flechita, a ver si en esta imagen se aprecia, no, no, en esta no se aprecia. Aquí, aquí sí que lo podemos ver mejor, ¿vale? Una vez lo tenemos puesto, la flechita que tenemos en la base del propio detector hemisférico con la de la base siempre tiene que estar encarada, ¿vale? Cuando lo hemos puesto ya en el gancho. Luego, por otro lado, si queremos pasar a la posición C, ¿vale? Vemos que aquí en la parte plana de la base tenemos la posición C y D. ¿Vale? Esto quiere decir que el ganchito tiene que cuadrar en la misma posición, pero la diferencia entre C y D es que con estos dos tornillos de aquí podemos rotar lo que es la base, ¿vale? Aquí vemos que tienes el agujerito este en la parte derecha, pues toda esta placa la podemos rotar 180 grados, por así decirlo, y cambia totalmente la posición, ¿vale? Vemos que aquí en la parte de la derecha ya lo especifica un poco más, ¿vale? Quitando estos dos tornillos que os acabo de mencionar y rotamos, a ver, aquí, y rotamos la base, que es la que os estaba indicando, esta la rotamos 180 grados, ¿vale? Y es la diferencia entre la posición C y D, que es lo que hace que cambie totalmente la forma de detección del detector. Aquí vemos un poquito más detallado, esto es la base, ¿vale? Y el gancho siempre es el mismo, ¿vale? Y para que quede, por ejemplo, en la posición D de forma vertical, para una posición, perdón, para la posición D y que detecte de forma vertical, vemos que queda enganchado de forma, el gancho también de forma vertical respecto al detector. Y las flechas, como hemos cambiado la posición de la base, siguen quedando siempre encaradas y se queda encarada con la flecha D, ¿vale? Que es lo que nos da la pista de que está bien montado. Vale, pues nada, una vez tenemos, nosotros, por ejemplo, hemos hecho la prueba, para hacer un webinar, al fin y al cabo, da un poco más igual, lo vamos a hacer con el tipo A, ¿vale? Y ahora lo vemos con, vamos a trabajar mayormente con el software. Mostraré algunas opciones básicas del navegador web, pero bueno, vamos a funcionar con el software. Vale, pues nada, simplemente cuando ya tenemos la posición, nada, lo volvemos a montar con los dos tornillitos y los tres de Allen para fijarlo a la carcasa. Vale, vamos a ver así por encima la parte del navegador web, ¿vale? Las típicas opciones más básicas. Ya nos metemos con el software. De forma predeterminada, el detector siempre viene con la IP 0126, ¿vale? A 192, 168, 0126. Y podemos acceder bien con el software o bien con el navegador web. Vale, la primera vez siempre nos pide, como para todos los dispositivos, usuario y contraseña, que es Redescan en el usuario y Optex la contraseña, ¿vale? En mayúsculas. Es importante porque esto lo pregunta. No, alguna vez sí que me suena que lo han preguntado. ¿Vale? Y esta es la página que veríamos del detector donde podemos hacer, pues, bueno, algunas configuraciones muy básicas. O ver en estado real algunos parámetros. Vale, aquí en el navegador web, pues, bueno, los puntos voy a mencionar lo más importante, como puede ser actualización de firmware, ¿vale? Que lo tenemos aquí en la pestaña de mantenimiento. Y también podemos descargar todas las actualizaciones desde la página de Optex. Por ejemplo, simplemente entrando, lo digo así de forma rápida, porque a veces lía, ¿vale? Tenemos un buscador, productos, bueno, aquí en el buscador. Vale, el S2020. Ahora va y no encuentro la parte del firmware. Bueno, pues, ahora va y resulta que no encuentro la parte de firmware. Pero vamos, estar, estar, porque lo hemos tenido que actualizar nosotros. Vale, pero bueno, ahora justamente no lo encuentro. Pero bueno, aún a malas, si suele estar, porque nosotros lo hemos descargado, pero bueno, si no, por un caso no lo encontráis o lo que sea, nos lo pedís a nosotros, si bien lo pedimos a Optex o lo buscamos en la propia web. Vale. En esta misma pestaña tenemos la opción de reiniciar, ¿vale? Como cualquier dispositivo. Y en la pestaña de red tenemos la típica pestaña para cambiar cada uno de los parámetros de red del dispositivo que no tenemos, esta opción sí que no la disponemos en el software. Tenemos que hacerlo desde navegador web. Pues bueno, podemos ponerlo por DHCP o IP estática. Le ponemos IP, máscara, puerta de enlace, puerto que va a usar. Vale. Aquí el tema de los puertos, tanto en UDP como en TCP. Vale. Y repito que esto solo puede hacerse desde navegador web. Vale. Tenemos la opción de controlar las diferentes salidas. Vale. Pero vamos, de una forma bastante más básica que el software. Vale. Y como podéis ver, esto es lo que he mencionado al principio, que la detección en principio lo hace de forma cuadrada a no ser que le pongamos el rango extendido que es para que detecte un poco más. Ya que estamos en esta pestaña y antes no podía mostrarlo porque teníamos ahí un RLS 2020 de interior y uno de exterior. Pues debido al problema que hemos tenido, estaba usando uno de interior, pero lo hemos cambiado a uno de exterior y así puedo mostrar alguna opción que antes no podía porque solo aparece en el de interior. que es, como podéis ver en el área de configuración de detección, el modo de detección. Vale. Que veis que aquí tenemos diferentes modos. Vale. Interior, para alta resolución, modo exterior. En este, sí, perdón, en el de interior, todo esto no lo, estas diferentes opciones no lo tendríamos. Y al no tener estas, hay un par de opciones, tampoco son muchas, que tampoco, o sea, quedan un poco inhabilitadas porque no, vamos, porque no, no procede al ser de interior ni únicamente. Y aquí simplemente, pues, aparte de los diferentes modos, pues, podemos ajustar la sensibilidad, el tamaño mínimo y máximo, que es, esto normalmente, estas opciones sí que son en milímetros, pero, bueno, como lo vamos a ver en el software, ahora lo veremos cada uno en detalle. Vale, pero, bueno, lo que quería mencionar es que aquí podemos cambiar cinco parámetros, cinco parámetros contados. Vale, entonces, ahora vamos a ponernos con el software, que aquí es cuando ya empieza más lo interesante. El software que vamos a usar es el RedScan Management Advanced, vale, eso en nuestra web, la última versión creo que no está, pero nos lo podéis pedir a nosotros sin problema y lo facilitamos. Vale, nos aparece esta ventana de forma predeterminada, nos hubiera pedido el mismo usuario y contraseña, lo que pasa es que, bueno, en mi caso, como lo he puesto para recordar contraseña, no aparece, pero habría que poner la misma contraseña con el mismo usuario. Lo primero que debemos de hacer es comprobar el detector que vamos a querer configurar y lo tenemos que hacer en esta ventanita de aquí a la derecha. Vale, en este caso solo tenemos uno como detector uno, si tuviésemos más sería aquí donde los eligiésemos. Si por un casual le hemos cambiado previamente la IP, tenemos que darle a editar la información. Vemos que aquí nos aparece el modelo y la IP. Vale, la 126 como es la de origen, no tocamos nada y dándole a conectar ya nos aparecería que esto no tiene por qué cuadrar con lo que está detectando la realidad, pero ahora veremos cómo corregirlo. En esta ventanita de aquí bajo a la derecha que se nos ha empezado a rellenar al conectarnos, pues bueno, tenemos información básica como puede ser el modelo, la versión de firmware que es lo que os comentaba que lo hemos actualizado desde navegador, números de serie y dirección IP. Y respecto a la configuración que tiene puesta el detector, pues bueno, tenemos algunos parámetros básicos como es el modo de detección que es lo que hemos visto en el navegador, la resistencia ambiental, si está activada o no, que luego ahora veremos lo que es. Simplemente es un modo que trabaja en un modo más exhaustivo donde lanza diferentes pulsos del láser, porque se trabaja, se me había olvidado mencionar lo que este detector trabaja por láser. Vale, entonces si estamos en exterior, que esta es una de las opciones, por ejemplo, que sirve para exterior, no para interior, pues si estamos trabajando en exterior, si tenemos condiciones de, pues a lo mejor que hay agua, a lo mejor arbustos, etcétera, lanza más pulsos para tener más controlado el, digamos lo que es el entorno. Vale, si lo tenemos en posición vertical o en posición horizontal, el mínimo y máximo y la sensibilidad. Vale, estos son parámetros básicos del detector. Vale, y vemos en estado real cómo funcionan las diferentes salidas que tenemos. Bueno, pues una vez, bueno, ahora ya la había dado a conectar, lo primero que tendríamos que hacer es darle a conectar. Si los parámetros IP están correctos, no tendría que conectarse prácticamente al instante. Lo único que puede influir es, para este software, es el tema de los parámetros IP, si tenemos algún problemilla, o el firewall. Vale, el firewall sí que a lo mejor, sobre todo a lo mejor en redes un poquito más complejas, sí que hay que tenerlo controlado. Vale, estamos dentro de la pestaña de ajustes básicos, ¿vale? Y después de conectarnos, lo primero que tenemos que hacer es analizar el área que va a detectar el propio detector. En nuestro caso, como debido al imprevisto, hemos tenido que probarlo bien para que no tener más imprevistos, me parece inhabilitado, porque ya le he dado previamente, pero bueno, si vamos a suponer que estuviese habilitado, si por un caso le damos sin querer o luego lo movemos de sitio o lo que haga falta, en configuraciones avanzadas, que es la siguiente pestaña, nos da otra vez la opción de redetectar si lo hemos movido de sitio o lo que corresponda. Vale, le vamos a acabar aquí a ajuste de área para que se ponga a detectar de nuevo. Por si acaso ha variado algo. Vale. Bueno, ya nos ha vuelto a recalcular el área. Veis, obviamente, deducís que la parte gris es lo que está detectando, ¿vale? Hasta hacia donde va enfocado y el cuadrado más grande abarca los, lo que hace referencia a los 20 metros por 20 metros, ¿vale? Que es el cuadrado que tiene como límite el detector. ¿Vale? Bueno, esto simplemente podéis moverlo para ponerlo en la posición que queráis y después de haber ajustado el área ya empezamos con configuraciones. Le damos a funciones y aquí es donde empezamos a configurarlo. ¿Vale? Lo primero que tenemos es el modo de detección que esto sí que lo teníamos en el navegador y le tenemos que indicar, pues bueno, si vamos a trabajar en interior, bueno, tenemos diferentes opciones de interior con alta resolución o directamente en exteriores, que cuando trabajamos en exteriores, como lo que mencionaba antes, sí que se nos habilita alguna pestaña adicional. ¿Vale? Lo voy a dejar en exteriores simplemente por poder mencionar las otras pestañas. Bueno, luego por otro lado la sensibilidad. Según el entorno en el que vayamos a estar trabajando o, bueno, lo que vaya a pasar por delante o lo que queramos proteger, pues podemos regular la sensibilidad que tiene el propio detector. ¿Vale? Tamaño mínimo y máximo. Esto, lo mejor, esta opción de aquí sí que está, esto puede llevar a confusión, ¿vale? porque sí que está esta misma opción la tenemos aquí abajo y la finalidad es para, al menos, no hemos encontrado si tiene alguna diferencia puntual. ¿Vale? Los tamaños mínimos y máximos del detector básicamente es lo que va lo que va a omitir cuando lo detecte. ¿Vale? Si trabajamos con un tamaño mínimo que hay que fijarse bien en las unidades, el tamaño mínimo trabaja en milímetros, ¿vale? Y el máximo trabaja en metros. ¿Vale? Esto lo que quiere decir es lo que va a omitir el detector cuando lo detecte. si lo ponemos en 100 milímetros, pues todo lo que atraviese el área, sí, bueno, el área de detección del propio detector lo va a obvia, no lo va a tener en cuenta. ¿Vale? Es bastante preciso y trabaja en milímetros y el máximo por lo contrario trabaja en metros. ¿Vale? Y, pues bueno, el tamaño máximo pues muy similar. Todo lo que le ponga, todo lo que supere el tamaño máximo establecido, pues también va a pasarlo por alto. ¿Vale? Y en este caso trabaja por metro por metros. ¿Vale? También es importante indicarle si lo vamos a poner en pared o techo. ¿Vale? A pesar de que tiene un modo automático que lo detecta por sí solo, sí que es recomendable si podemos ponerlo nosotros de forma manual, pues es mejor. ¿Vale? Todo lo que configuremos y lo precisemos todo ayuda a una mejor detección. ¿Vale? Puntos importantes también a tener en cuenta. El tema de la de la detección o bueno, la tolerancia a los animales pequeños. digamos que este detector también es anti-mascotas y solo funciona en el modo vertical. ¿Vale? Eso aquí en el software no lo especifica, pero no lo había mencionado aquí arriba. ¿Vale? Si tenemos alguna duda o algo no tenemos claro en ayuda, no, vamos, como bien indica, nos echa una mano de cada una de las opciones que tenemos y está un poco más detallado. Aquí, pues, lo que os mencionaba. La tolerancia a animales pequeños, que es el típico anti-mascotas, funciona únicamente en el modo vertical. ¿Vale? Por ejemplo, el ajuste de área automático, que es lo que acabábamos de mencionar, pues, al fin y al cabo, ajustará la detección proporcionalmente respecto al fondo. ¿Vale? Es decir, lo calcula de forma automática y respecto al fondo que tengamos, pues, bueno, sí que puede deducir en qué posición estamos o no. Por eso he mencionado que siempre es mejor por si acaso, al fin y al cabo, o bueno, cualquier aparato electrónico, si nosotros lo especificamos de forma detallada, mejor. También, por seguir mencionando los puntos más importantes. pues, bueno, tenemos la zona de no detección área ignorada. ¿Vale? En caso de que alguna de las opciones, perdón, alguna de las partes de detección no queremos que sea detectada, pues, por, a lo mejor, porque no nos interesa, porque por ahí pasa a lo mejor demasiada afluencia de gente o el motivo que sea, sí que podemos regularlo desde aquí. ¿Vale? Dentro de los 20x20 que estamos viendo aquí en pantalla, veis que podemos, con la línea roja, ¿vale? Que ahora se ha desplazado de lo que era la delimitación, sí que podemos detectar, perdón, ajustarle lo que queremos omitir. ¿Vale? Eso también es un punto a tener en cuenta. Tema de anti-masking, ¿vale? O anti-enmascaramiento, ¿vale? Que sirve para detectar los obstáculos que enmascaran al detector. ¿Vale? Cada, digamos, y todas las áreas que le configuremos, que ahora eso es la siguiente parte, a cada una de las áreas configuradas podemos ponerle una salida diferente de las cuatro que tiene. El tiempo de evaluación, ¿vale? Que son algunos parámetros que tenemos aquí dentro del anti-enmascaramiento, ajusta la duración mínima, ¿vale? Que tiene la detección. Luego, la proporción de área, ¿vale? Bueno, recordad que siempre tenéis que fijaros en qué unidades trabaja cada parámetro que modifiquemos. Luego, la proporción de área, ¿vale? Que ajusta la proporción mínima del área enmascarada y la sensibilidad, que nada, pues bueno, es simplemente la sensibilidad que va a tener el anti-enmascaramiento. el ensuciamiento de la ventana, por ejemplo, este parámetro, la verdad es que nosotros no lo solemos usar mucho, por lo tanto, lo voy a obviar un poco para no, por si digo algo erróneo, ¿vale? Porque este no, todavía no lo hemos llegado a probar bien. Entonces, este dato como tal lo voy a obviar. Pero sí que tenemos la pestaña de antirotación, ¿vale? Que bueno, como puede llevar un poquito a entender, sirve para detectar si alguien ha girado el propio detector, ¿vale? Y por lo tanto, como cada función de las que tenemos, pues como consecuencia nos puede llevar a activar una salida de relé que nos notifica a una central de intrusión o un software de integración, ¿vale? Porque es importante, esto no lo había mencionado al principio. Optics como tal no tiene, no trabaja con centrales propias, por lo tanto, para integrar este software, pues tenemos que hacerlo o bien con software de terceros, ¿vale? Como puede ser de Milestone, el HIC central de HIC Vision, el VMS de VOS, ¿vale? Todos estos programitas están ya integrados con los detectores de Optics y por lo tanto con el 2020, ¿vale? Y entonces, se puede hacer o bien que mande la señal por el protocolo IP y a través de la integración lo recibimos en el software o lo que es más común, simplemente, las cuatro salidas que tiene este propio detector, pues cablearlas a una central de intrusión, ¿vale? Del fabricante que tengamos o, bueno, de cualquier equipo, vamos, que tenga entradas de, que puedas ponerle una entrada de alarma, ya sea, pues una central de intrusión, un grabador, todo lo que podamos recibir la señal que nos manda el propio detector, que es el uso más, al fin y al cabo, es el uso más frecuente que le solemos dar a este tipo de detectores. ¿Vale? Y luego, por último, sí que tenemos la salida de Q, ¿vale? Que este, la finalidad un poco es para la detección, sobre todo si lo tenemos, si lo tenemos en exteriores. Si lo tenemos en exteriores, pues sí que el detector tiene la capacidad de hacer detección de niebla, lluvia, nieve, ¿vale? y repito, que también nos puede llevar a activar salidas si así lo deseamos o si no tiene la capacidad de omitir estas, las circunstancias del clima. Vale, en la siguiente pestaña que tenemos, aquí voy a empezar por aquí bajo para poder acercar un poquito más la imagen y que así lo veamos mejor. El rango de detección vemos que está en 20 y 20, ¿vale? Es el máximo que puede abarcar y bajo tenemos para para expandir el ya me saldrá, el rango de detección, ¿vale? Y como podéis ver, bueno, aquí me pide que que lo confirme, como podéis ver, en vez de ser cuadrado, sí que nos abarca un poquito más de metros, 10 por un lado y 10 por otro, pero nos omite algunos, sí, bueno, algunos metros en diagonal, por así decirlo, ¿vale? Nos hace la detección en forma de curva en vez de en forma cuadrada como tal. Vamos a esperar un segundo que como lo voy a cancelar está volviendo a hacer el ajuste del área. Vale, voy a quitarle el modo extendido. Vale, pero nada, ahora ya volvemos a tener el 20 por 20 y lo que os quería mencionar es que aquí si queremos reducirle ese 20 por 20 veremos como como los laterales se empiezan a a deslizar hacia lo que es la esquina del del propio detector. Está recalculando otra vez. Vale, pues nada, y como lo que os mencionaba, como podemos ver cuando le queremos recortar la distancia máxima, ¿vale? Porque a lo mejor por la habitación no llega a los 20 metros o el área que queremos detectar, vemos cómo se va reduciendo y bien, lo tenemos aquí la distancia que indica pero también en el gráfico está bastante detallado los metros que abarca. Entonces yo, pues bueno, lo voy a reducir así podemos ampliar un poco y vemos mejor lo que vamos a ver a continuación. Aquí tenemos la opción de mostrar actualización de área, ¿vale? Por si queremos ver un poco en tiempo real aunque ahora es verdad que si no si no varía mucho, ¿vale? Pues si a lo mejor está llegando ahí al límite de la habitación o lo que sea no muestra variaciones pero bueno si pasase alguien por delante etcétera veríamos aquí como la parte roja pues se va reduciendo pues si alguien pasa por delante o si ponemos un objeto o lo que corresponda. ¿Vale? Y importante también en las áreas de detección tenemos diferentes por si queremos omitir diferentes partes del área. Podemos hacerlo de forma manual o tenemos tres tamaños predeterminados por si queremos para hacerlo de forma más sencilla. Luego por supuesto podemos esto es algo orientativo que nosotros manualmente podemos podemos modificar. Yo ahora por ejemplo sí que lo estoy moviendo un poquito al azar pero veis que cuando cuando llega a un punto que no es que no es un segundo a ver un segundo ¡Gracias! Vale, disculpad, que había venido un compañero que tenía una cosa urgente que comentarme. Vale, nada, lo que os mencionaba. Podemos hacerlo de forma manual o tenemos tres tamaños predeterminados para omitir áreas. ¿Vale? Y lo que os mencionaba. Si podemos ajustar el tamaño a lo que nosotros queramos, pero en el momento en que estamos modificando el área y no es viable debido a que estamos poniendo una forma que los pulsos que envía no puede captarlo, vemos que ya nos los separa y nos dice que esa posición no puede ser. Vale, entonces, por ejemplo, aquí regresamos a los puntos que previamente teníamos en caso de que no lo hayamos guardado. Vale, aquí deshacemos todas las áreas que hemos dibujado. Vale, esto es tipo los programas de ordenador para tirar punto atrás y si queremos restablecer todos los parámetros de esta misma ventana, pues lo tenemos aquí y nos lo borra absolutamente todo. Tanto los tamaños mínimos como máximos como las áreas dibujadas. Vale, voy a poner un par de ejemplos para seguir adelante y luego, como que sea, al azar. Vale, y aquí es donde, ¿veis? Ahora, por ejemplo, sí que esto me he confundido yo en tiempo real, de las microondas que lanza es aquí, ¿vale? No era la anterior que me había equivocado yo. Vemos que aquí sí que va variando porque son los pulsos que está lanzando. Vale, y aquí es donde le vamos a indicar cada salida a qué zona va a pertenecer. Vale, por defecto viene inhabilitada, ¿vale? En desactivar. Le tenemos simplemente, le damos a activar y le asignamos cada una de las salidas. Lo primero, pues bueno, ajustamos el área y le decimos la B1, es un ejemplo sin más. Vale, aquí en este caso tenemos que jugar un poco con la distancia según lo que queramos abarcar. Si vemos que la proporción no es apropiada, pues tenemos que acercarnos mucho, ¿vale? Simplemente haciendo un clic, quitamos y ponemos a nuestro antojo, ¿vale? Cada una de las salidas. Aquí lo estoy poniendo un poquito al azar, ¿vale? Porque en la parte superior, a lo mejor, vamos a suponer que en la parte sub, porque como abarca bastantes metros, vamos a suponer que en la parte superior tenemos objetos más valiosos, por ejemplo. Pues bueno, le ponemos, por ejemplo, la salida B1, ¿vale? Porque es una salida que nos abarca, pues bueno, directamente nos notifica al software donde están los vigilantes, es lo que se me ocurre. Vale, y en la parte inferior de detección, ¿vale? Pues que a lo mejor puede pasar más gente o que es algo menos relevante, pues bueno, simplemente que nos lo notifique con otra salida y así podemos diferenciar un poquito, priorizar la, pues bueno, la urgencia de lo que nos conlleva. Vale, cada área de detección, ahora sí puedo, aviso a algún compañero para que me ayude, o bueno, yo mismo y lo veis. Cada área de detección es según el área, o sea, perdón, la zona por donde pases del detector. Vale, aquí le damos a guardar. Vale, aquí ya hemos reflejado las zonas que está omitiendo, ¿vale? Que en nuestro caso, como lo he puesto a modo de ejemplo, algunas salidas sí que estaban en la zona de omisión de detección, eso no tendría sentido, pero bueno, era un poquito para que entendieseis cómo funciona. Y vemos aquí ya reflejado tanto las áreas que hemos omitido, como la red, tanto la reducción que tiene que pasar por alto, que es la línea roja, como el máximo de los límites que va a tener el detector. Vale, entonces, por ejemplo, voy a pasar yo, no sé si me cuadra nada. He pasado un par de objetos por delante, lo que no podía ver la pantalla, entiendo que sí que se habrá visto reflejado, ¿vale? Y deberíais de haber visto cómo la parte gris se reduce, ¿vale? Porque cuando pasamos algo por delante, el punto cero es donde está el detector, ¿vale? Y lo gris donde abarca. Pues cada vez que algo interfiere en el campo de los pulsos que envía, se queda blanco porque, claro, los pulsos ya no llegan hasta estos límites. Vale, y aquí, que no sé, como no he visto la pantalla, no sé si se habrá visto reflejado, aquí en tiempo real debería haberse activado o la B1 o la A1. Si los tamaños mínimos y máximos que hemos puesto cuadran, porque como lo he puesto un poquito a modo de ejemplo, y tampoco lo he hecho conscientemente, a lo mejor no cuadran y no me ha hecho mucho caso. Vale, importante, cuando ajustamos el detector puede llevar un poco a confusión porque aquí estamos viendo que el punto cero es donde está el detector. Entonces, la línea de arriba nos da a entender que es la parte de arriba del detector y la parte de abajo es la parte de abajo de la propia detección del detector. Pues no, va al contrario. Es decir, si yo tengo puesto el detector en mi mesa y paso la mano por la parte superior del detector, nos aparecería la detección aquí abajo. Y si la paso por bajo, nos aparecería por aquí arriba. Por lo tanto, en esta pestaña de ver, aquí también tenemos que ajustar esa posición, o bueno, si no nos gusta trabajar con esa dinámica. Vale, entonces aquí, como podéis ver, ya nos ha invertido un poquito la posición y, al menos para mi forma de ver, trabajamos ya en una posición más lógica. Es decir, si paso el brazo por la parte inferior del detector, se nos corta los pulsos por la parte inferior y, si lo paso por arriba, se nos corta por arriba. Yo lo veo bastante más cómodo y un poco más intuitivo, sobre todo si estamos trabajando las primeras veces con el detector. Vale, luego, al fin y al cabo, bueno, si nos acostumbramos, pues ya a lo mejor nos puede llegar a dar un poco de igual. Vale, y nada, en principio, los puntos más importantes los hemos visto. Luego, salvo la opción del ensuciamiento de la ventana láser, que sí que se ha omitido porque aún no la tenía demasiado pulida, lo demás, pues bueno, ya es un poquito más irrelevante. Lo más importante es lo que hemos visto en el webinar de hoy. Vale, y respecto a, me sabe mal, respecto al tema de lo que hemos visto al principio, de cómo cambiar entre una posición y otra, pues bueno, entiendo que al no tener las imágenes, porque con las prisas se me han olvidado, no lo he podido detallar como yo quería, pero bueno, si tenéis alguna duda, si tenéis alguna duda, pues bueno, os lo puedo enviar por correo o por whatsapp o por donde necesitéis y está de forma más detallada. Vale, pues nada, en principio, lo más importante lo hemos visto. Si necesitáis resolver alguna consulta de lo que hemos visto hasta ahora, encantado. Gracias. 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 Y si no, pues bueno, tarde o temprano haremos algún otro de Optex con algún modelo diferente. ¿Vale? Si necesitáis el vídeo grabado, pues bueno, nos lo solicitáis por correo en detécnico.comax.eu o bien por teléfono. ¿Vale? Pues nada, muchas gracias por asistir y nos vemos en el próximo webinar. Gracias.